Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Donde usted se encuentra está Luis Alberto Jovel, junto con Iván Sena, yo desde Australia, Iván viene de México, específicamente de Jalapa, yo estoy en Kundruk, en Kundruk, News of Wales, la última vez que nos vimos fue en, que estuviera en Barham, Kundruk, Victoria, me lo he dicho, la última vez que me vieron estaba viviendo en Barham News of Wales, que queda simplemente a la pasada de Lyon, así que simplemente me cambié de estado, y yo en otro estado de Victoria, estoy oyéndome yo por ahí, no sé qué está pasando, porque es la primera vez que lo estamos haciendo en vivo, así que parece que tengo abierto parece que tengo abierto mi Coco Plus, y está saliendo ahí en directo. Aquí está, aquí ya está, ya lo estoy viendo que están saliendo en YouTube, cosa que nunca lo había visto. Bueno, le pongo ahí, ya le puse ahí pausa. Nunca habíamos hecho esto, va en directo, en vivo, en directo, va Iván. Nunca, siempre lo grabamos y esperamos. Lo grabamos y lo ponemos. Pues esta vez, sí, pues esta vez lo queremos hacer así porque apremia el tiempo, porque también allá en México ya es noche, y aquí en Australia, bueno, yo no tengo problema de aborar en este momento. Pero apremia el tema porque el tema es con respecto a lo dicho por John MacArthur y Steve Lawson con respecto al suicidio. Y yo quisiera primero oír la posición filosófica de los filósofos a través de los siglos, filósofos que han sido a veces influyentes, bueno, siempre han sido influyentes, pero que han sido influidos por el cristianismo, a unos que han sido cristianos y otros que totalmente no han sido cristianos. ¿Y cuál es la posición de ellos con respecto al suicidio? Yo creo, mi posición es esta, de que, bueno, con respecto a lo que MacArthur dijo, dijo una cosa, Eduardo Flores ha dicho que hay que darle mucho que ver a este hombre porque él dio una respuesta y hay que tener muchas agallas para dar respuestas, pero también hay que tener inteligencia para dar respuestas. Y yo creo que la respuesta que este hombre ha dado, que MacArthur dio, fue totalmente ahistórica con respecto al cristianismo, no bíblica, porque no tenemos ninguna base para decir de que el que se suicida se va al cielo o el que se suicida se va al infierno. Más bien, yo veo que va en contra de la posición calvinista que dice de que por los frutos vamos a ver quiénes son los escogidos, en realidad los elegidos. Y como dijo Tim Conway, una persona que se suicida deja mucho, mucha duda de que la tal persona, por X razón, hay personas que se suicidan por razones psicológicas, que tienen problemas mentales, pero por X razón, la persona que se suicida deja muy, muy en duda de que su cristianismo haya sido genuino. Hay que ser pastoral con respecto a eso también. Y yo creo que la respuesta mía la voy a dar al final, que es lo que yo pienso con respecto a esto. Pero, Iván, ¿podrías darnos un recuento de lo que se trata o lo que se espera de cómo el mundo secular y algunos cristianos han tratado este tema filosóficamente? Bueno, generalmente las opiniones son muchas y muy variadas a través de la historia. Sería imposible hacer un recuento de toda la patrística y todo lo que se ha estudiado. Pero quiero presentar a cuatro grandes pensadores. Estos son Agustín de Ipona, Santo Tomás de Aquino, David Hume y Immanuel Kant. Estos son filósofos del viejo mundo, muy respetados o al menos considerados. Hay muchas obras respecto a ellos. Han influido demasiado en el pensamiento, los primeros dos, de la Iglesia Occidental. Y es importante esto para nosotros porque, querámoslo o no, desde una perspectiva evangélica, somos miembros de la Iglesia Occidental, aunque dividida. Yo también manifesto mi neutralidad, puesto que Jovel es calvinista, yo no soy calvinista, así que, pues, soy neutral en eso. No, yo te perdono, no hay problema. Tengo misericordia. Bueno, quisiera presentar primeramente a Agustín de Ipona, que muchos sabrán o deberían saber que es uno de los padres de la Iglesia Occidental. En su obra, La Ciudad de Dios, realiza unas pocas referencias al suicidio, pero su posición es clara, y él analiza desde perspectiva bíblica hasta la perspectiva filosófica, especialmente a Sénica, que fue un gran orador romano. Agustín de Ipona vivió del año 354 al 430. Fue uno de los últimos gigantes de la Iglesia cristiana, antes de las inmersiones bárbaras. Pasando de este contexto histórico, Agustín parte de las escrituras para afirmar que en ellas no encuentra ninguna referencia donde se autoriza el suicidio, ni siquiera para evitarnos un mal o sufrimiento. Según San Agustín de Ipona, el mandamiento no matarás debe ser aplicado al suicidio. Lo voy a decir textualmente. Aplicaremos al hombre las palabras no matarás, entendiendo ni a otro ni a ti, puesto que quien se mata a sí mismo, mata a un hombre. Otra referencia en sus obras es, sabemos que no existe alguna ley que permita quitar la vida, incluso al culpable, por iniciativa privada, y por tanto, quien se mata a sí mismo es homicida. Y tanto más culpables hacen suicidarse, cuanto más inocente eran la causa que le llevó a la muerte. San Agustín habla muchas otras cosas, pero quiero que me des una perspectiva de lo que estamos hablando, Luis. Bueno, después yo quiero dar la perspectiva bíblica, pero sí tenemos que ver que San Agustín y el gran pensador occidental no considera el suicidio como algo que sea perdonable. Es bien tremendo porque San Agustín, como lo ha citado, él dice, no, la ley interpretada correctamente prohíbe el suicidio, dice. Porque dice, no matarás. Y fueron hasta en los años 1571, bueno, eso fue, mejor dicho, hasta el siglo XVI o el siglo XV, por John Donne, en Viatanatos, Viatanatos, la forma de la muerte de la vida, que publicó en 1644, que fue el primero que cuestionó esta posición de San Agustín, que estás proponiendo. Ese fue el primero que lo hizo, y lo que es más tremendo es cuando, yo creo que porque es que él dijo que lo estaba rechazando la posición de San Agustín, que aún el suicidio era un asesinato. No matarás el sexto mandamiento, porque dice que si a una persona se suicida y pensamos que no estamos, y se piensa que no tiene salvación, o que no es perdonado, estamos limitando la gracia o la misericordia de Dios. Así que, pero bien tremendo, porque entonces un calvinista tuviera que decir que el que se está suicidando está rebelándose en contra de la voluntad explícita de Dios. Pero si el que se suicida ya está predestinado a morir suicidado, entonces no está contradiciendo la soberanía de Dios. Entonces, se hace un círculo filosófico de nunca acabar. Círculo vicioso, diría yo. Un círculo vicioso. Y se hace un problema de que lo que Clark, no me acuerdo el primer nombre que es bien famoso, entre los hipercalvinistas y neoreformados, de que Clark decía que si es la voluntad de Dios, que si una persona viene aquí a mi casa, lo voy a poner en mi ejemplo, porque él lo puso en un ejemplo, pero lo voy a poner. Si alguien viene a mi casa, mata a mis hijos, viola a mi esposa, mata a mi esposa, y yo quedo, o sea, yo no puedo reclamarle a Dios. ¿Por qué? Porque es la voluntad perfecta de Dios. Porque todo está en las manos de Dios. No tenemos aún esas injusticias. Porque Dios tiene un plan. Y es cierto, eso también es otra cosa. Dios tiene un plan. Pero, entonces, si una persona se suicida, tiene que ser, dentro de Agustín, que es el padre del calvinismo, por decir así, antes de Calvino, que para mí Agustín está también empujando lo que Pablo enseña, entonces Agustín va en contra de lo que MacArthur dijo, porque MacArthur dice que sí, que puede haber salvación, que todos los pecados han sido perdonados, y que las personas estas, seguramente, prácticamente, no copo esa palabra, pero prácticamente dijo que seguramente son salvas, más los cristianos que se suicidan. Y el problema es este, de que después voy yo a decir que en la Nueva Jerusalén no entran los homicidas. y San Agustín, esa es la posición histórica del cristianismo, que los homicidas no entran al reino de Dios. Y San Agustín, el cristianismo ha creído, la posición histórica ha sido de que el que se suicida es un homicida. Por lo tanto, decir que el suicidio es un pecado que es perdonable, yo no sé, yo no sé si es perdonable, ¿por qué? Porque, como dijeron ya en el Facebook muchos, el que se suicida no tiene la oportunidad de arrepentimiento. Entonces, eso es ser como, para mí, eso suena mucho, muy cerca al catolicismo romano. Eso suena como que si hay una extragracia después de la muerte, que los reformados y los protestantes rechazamos. Entonces, para mí, teológicamente, crea más problemas. esta amiga que yo también estuve hablando de que tiene problemas de esta índole, me dice que yo, cuando hablamos de eso, no, esto está mal, que yo le doy mucha vuelta a las cosas, pero sí, hay que ver el resultado lógico de la posición de MacArthur para darte vuelta el tiempo. Entonces, MacArthur y Lawson se pusieron en contra de la posición histórica de la iglesia. Prácticamente, eso es lo que hicieron ahí. Eso es lo que ellos terminaron haciendo, se pusieron en contra de la posición histórica de la iglesia, se pusieron en contra de la sabiduría de que tenemos de parte de San Agustín y de los padres de la iglesia también y también de lo que las escrituras dicen. Por eso digo yo, alguien, como me dijo Eduardo, Eduardo Flores, que tuvo unas grandes agallas en responder la pregunta, sí, yo lo niego, a MacArthur le gusta responder todo lo que le preguntan, él nunca, él siempre tiene una respuesta para todo, pero eso, como dice la Biblia y en el caso también lo aplico, en la multitud de palabras hay insensatez a veces. Yo quiero recalcar que esto es una insensatez porque la postura anglicana es Dios nos ha revelado ciertas verdades y sobre esas verdades trabajamos, pero toda la verdad radica en toda la iglesia, como un todo, no en la oposición de una sola persona, eso lo convertiría en un papa protestante a MacArthur, de la misma manera que en el extremo opuesto están Marcos Morales y otros siendo papas protestantes, MacArthur se vuelve un papa protestante también al no poder cuestionarse. recuerdo haber leído que en una ocasión le preguntaron a un arzobispo de Cantabody qué pensaba acerca de la planificación familiar. A Michael Ramsey. Michael Ramsey o Murphy Fisher, no recuerdo bien, fue uno de esos dos, él simplemente respondió en la comunión anglicana hay 70 millones de puntos de vista, eso digo, en lo que no se atrevió a definirse si no estaba completamente seguro, pero dijo, no tengo todas las respuestas, Dios nos dará con el paso del tiempo. quiero retomar el tema de los padres y filósofos y continúo con Santo Tomás, quiero también que no se espanten al que yo lo mencione, puesto que fue una persona de gran inteligencia en la época antigua, o sea, hasta los mismos filósofos actualmente recurren a las obras de Santo Tomás, a la Suma Teológica, a la Suma contra los Gentiles para hacer apologías y argumentos acerca de la existencia de Dios, que en su tiempo Santo Tomás fue definitivo. Hay cuestiones en las que se equivocó, pero como el mismo José Grau, un gran protestante español, dijo que Santo Tomás no tenía acceso a los documentos y a la crítica textual que tenemos ahora, por eso algunas cosas las interpretó mal de Agustín, porque en ese tiempo circulaban muchos escritos apócrifos o seulos, de otros escritores antiguos, o eso es que a veces citaba mal y etcétera, pero debemos... No tenía Google. ¿Eh? No tenía Google. No, debemos de valor a Santo Tomás en su contexto, pero siguiendo, para Santo Tomás de Aquino, que vivió del año 1225 a 1274, el argumento más poderoso contra el suicidio radica en que nuestra vida no nos pertenece. Yo lo he escuchado en muchos evangélicos y no se dan cuenta de que ese argumento lo dijo alguien hace ya muchos años. Ellos pertenecen a ser originales, pero no es posible ser 100% original. Robert recalca mucho el texto bíblico que dice nada nuevo y bajo el sol. eso es la crítica pequeña crítica que hice aún con esta cosa de esta conferencia con MacArthur que muchos pusieron que MacArthur dijo el rey es Jesús no es el pastor y yo le dije a mi esposa yo no necesito ir a una conferencia para oír eso eso lo dice la Biblia ¿me entendés? yo me encuentro en esta situación muchos de los seguidores de los falsos predicadores de la prosperidad y también del sensacionalismo la gente llega diciendo wow el hermano dijo tal cosa el hermano te dijo tal cosa y yo digo si leen la Biblia van a ver que eso está malo lo que el hombre está diciendo vienen gente de las conferencias de MacArthur por ejemplo en esta ocasión y vienen el hermano dijo tal cosa el hermano dijo tal cosa y yo digo si leen la Biblia eso ya estaba ahí ¿por qué se ponen tan asombrados de algo que ha estado escrito o algo que se puede comprobar que es un error yo creo que eso demuestra más bien un analfabetismo un grado alto analfabetismo tanto de aquellos hermanos que siguen a estos falsos predicadores de la prosperidad y del sensacionalismo como también un alto analfabetismo en medio de los hermanos que están siguiendo a los hermanos estos de MacArthur y a estos otros sí sí bueno yo diría que son cosas que un curso de circulado bíblico uno se aprende o sea aparte muchos han reclamado a Joven de que no hace mucha guerra contra Casluna contra Maldonado etc pero es que cualquier persona que lee la Biblia no necesita que algún teólogo aclare el tema es algo bíblico que no tienen que dejarse engañar muchos vienen saliendo de esa situación y necesitan a alguien que les eche mucho a ellos pero solamente lean su Biblia y se darán cuenta que esas personas no están en lo correcto lean la historia y se darán cuenta que no están en lo correcto no es necesario enfocarnos tanto en eso porque son cosas más que obvias yo no necesité ver cinco conferencistas para ver que Luna está mal leyendo la Biblia aprendiendo discipulado en la iglesia no tuve que no tuviste ya que hacer sí una conferencia especial para que alguien me lo dijera pues eso es que nosotros no nos enfocamos en todo eso nos enfocamos en lucha contra los liberales y eso es lo que los defensores de MacArthur y Diamond no ven ellos no combaten a los liberales como puse hace rato en mi muro de Facebook son muy buenos para combatir a otros cristianos no digo que grande que pena por eso pero no gastan esfuerzos y energías en combatir el liberalismo teológico que es el que verdaderamente es el problema de tal manera que quizás en 50 años tengan que venir los africanos a evangelizarnos a los occidentales exacto pero siguiendo con Santo Tomás durante la Edad Media la argumentación más manejada contra el suicidio fue la expuesta por Agustín de Ipona y el autor Santo Tomás en su suma teológica lo enfatiza con una novedad anexionando el argumento de Agustín y el Aristóteles por lo que nos encontramos con otros tres argumentos que rechazarían de plano el suicidio pero pero no quiero acabar mucho el tiempo simplemente que el suicidio es ir contra la ley natural y la caridad hacia uno mismo contra nuestra comunidad también y contra Dios que es nuestro creador y el único que tiene derechos sobre la vida y la muerte bueno quiero dejar el tema de Santo Tomás quizás en el escrito o en el texto del escrito hablemos un poco más de él Immanuel Kant vivió en Europa de 1724 a 1804 y bueno Kant escribió una metafísica sobre costumbres joven ya habló de metafísica así que no voy a detener en eso escribió otro libro acerca de la crítica de la razón no estoy no estoy en contra de la metafísica Bolaines redifinió lo que es metafísica y lo tiró de una forma más gnóstica metafísica es la forma de estudiar lo que nos rodea no es lo que Bolaines dice en sus videos equivocadamente que es como una magia metafísica es filosofía es pensar bueno escribió también lecciones sobre ética y MacArthur no ha tomado en cuenta la ética la psicología la filosofía la teología integralmente para definir eso da su razón y la toma como bíblica y sus seguidores también esto sería al hombre y no a la palabra de Dios pero prosiguiendo vemos Kant la forma de Hume de un apoderamiento tal vez sutil de los contenidos religiosos para llegar sin desgracias en sus lecciones sobre ética a decir que los seres humanos hemos sido creados y puestos en este mundo para seguir los designios de un Dios creador y no hay que buscar un fundamento para eludir tales prohibiciones ya que el suicidio no es algo aborrecible porque Dios lo haya prohibido sino que por el contrario Dios lo prohíbe porque es aborrecible intrínsecamente es decir por sí mismo por consiguiente la razón de considerar aborrecible es el suicidio y otras violaciones de los derechos más que ser extraída de la voluntad divina viene siendo por su carácter intrínsecamente repulsivo sí eso es una postura filosófica para Kant perder la dignidad es llegar hasta el suicidio su argumento se centra en que tenemos que respetar a la humanidad en nuestra propia persona ya que para Kant que era un filósofo cruciano o alemán diríamos hoy sin este principio ético el hombre es indigno de vivir y le sitúa en el nivel de los animales para Kant nuestra disponibilidad sobre nosotros mismos tiene fronteras al fin a cabo la autonomía no es total no tenemos como decimos total no somos dueños de nosotros mismos la vida no nos pertenece sino a Dios pero Kant lo relaciona con la felicidad y quisiera comparar la postura de Kant con la de MacArthur y acordémonos que Kant no era cristiano simplemente existía bajo un bajo un deísmo pero no era un cristiano profesante y a él aún podía ver que pero como vivía en ese ambiente cristiano de Alemania él podía ver que el suicidio no era algo que se podía alabar o algo que se podía justificar ni tanto moralmente ni religiosamente bueno para se puede decir que la felicidad constituye el motivo pragmático del vivir en base a eso ¿puedo quitarme la vida por no poder vivir felizmente? la respuesta de Kant es trajante y dice claro que no no es necesario ser feliz durante toda la vida pero si lo es el vivir con dignidad la miseria no autoriza al hombre a quitarse la vida pues en este caso cualquier leve detrimento del placer nos haría derecho a ello y todos nuestros deberes para con nosotros mismos quedarían polarizados con nuestra manera de vivir cuando en realidad el cumplimiento de tales deberes puede llegar a exigir incluso el sacrificio de la vida Kant asume una postura digamos que cristiana aunque él no era un cristiano ortodoxo o no era cristiano como nosotros lo entendemos él era deísta con D D de D y nosotros somos teístas con T y el deísmo voy a explicar eso el deísmo consiste en la filosofía de que es lo que se le dice que Dios es el gran el que creó el universo pero lo dejó ir es como esto el joyero no como el relojero él creó y que todo trabajara en una forma perfecta entonces después que hizo esto Dios tomó el mundo así como yo tomo este reloj se olvidó de él y que el mundo siga eso es el deísmo en cambio el teísmo nosotros creemos que Dios creó el reloj pero también lo tiene siempre en todos momentos con él y lo cuida influye lo que pasa en el reloj esa es la diferencia un ejemplo de diferencia entre deísmo y teísmo si para nosotros Dios se ha revelado y nos ha hablado es un Dios que habla John Stott recalca los ídolos como están muertos no habla pero nuestro Dios está vivo y habla quisiera pasar ahora si no hay inconveniente mi amigo joven no no en David Hume David Hume era un filósofo escocés pero él iba aún más lejos de Kant Hume era escéptico hacia la fe o sea no era tan solo de decir Dios quedó el mundo y se alejó él era de los precursores del ateísmo militante actual y es feo comparar a Hume con MacArthur pero en este caso lo haré bueno lo único que tiene bueno lo que yo decía lo que yo diría que lo que tiene MacArthur con Hume en común es que Hume influyó mucho a B.B. Warfield en su rechazo a los milagros de su tiempo Hume él fue el primero que propuso en nuestra época que los milagros no existían y después B.B. Warfield uno de los más grandes teólogos de Princeton en el siglo en el siglo XVIII en el siglo XIX él él fue el que dijo que en la polémica contra los contra los católicos él dijo de que no habían milagros en este tiempo y muchos Rubens es el apellido de esta persona y tanto Carson y como todos muchos muchos de ellos han comprobado de que esa es la posición reformada y macarturiana por decir así acerca de los milagros y han confirmado de que lo que Warfield hizo fue que tomó el sentido como un escocés que fue promovido por Hume y es promovido de una forma sutil yo no creo que MacArthur se da cuenta porque eso es lo que pasa muchas veces muchos secesionistas no se dan cuenta de eso porque no han leído la historia de su posición y ahí viene la historia del rechazo de los milagros de Hume así que tenemos que leer a MacArthur de esa perspectiva también él quizás no se da cuenta de que él ha sido influenciado por ello pero él al rechazar una y otra vez los dones del espíritu el día de hoy la posibilidad de los milagros ellos dicen que el único milagro es el aceptar a Cristo sí pero si no hay milagros el día de hoy bueno entonces no hay milagros y punto y esto es una forma muy teísta una vez más volviendo porque tenemos que saber la historia tenemos que saber el background no sé cómo se dice eso en español los antecedentes que muchas veces y aquí voy a decir una cosa Iván hay veces me dice Jovel pero tú estás hablando esto porque NT Wright te ha influenciado y yo digo amén tienes razón tengo que ser más objetivo y tenemos que reconocer cuando hay una influencia externa a nuestra forma de pensar pero en el caso de MacArthur él es como se llama él es influenciado mucho por Hume que influenció mucho a Warfield que ha influenciado a todos aquellos que son secesionistas el día de hoy solamente quería aclarar ese punto para todos los que están oyendo porque muchos toman lo que dice MacArthur al pie de la letra y no se dan cuenta de las repercusiones ministeriales que pueden dar los hermanos el hermano que está sentado en la banca no lo sabe pero aquellos que lo sabemos ahí es donde nosotros se nos ponen las antenitas no que nos ponen las antenas como diablo yo sé que van a quizás me van a editar el video van a sacar y van a decir Luis Jovel es diablo pero uno tiene que poner las antenas bien paradas y ver no esto lo que está diciendo viene de tal parte viene de tal forma viene de este origen y Hume es bueno para pensar pero también como todos tenemos nuestras comas las cosas adelante bueno hay que decir que Hume es una postura y MacArthur es una postura cristiana acerca de eso pero no es la única postura acerca de los milagros la versión la versión cristiana puede ser que para muchos MacArthur sea el gran hombre de Dios la gran revelación porque no han estudiado a otros grandes defensores de la fe y recurren a un gran anglicano lamentablemente bueno para mí que me identifico con la iglesia de tendencia protestante C.S. Lewis era de la high church anglicana pero bueno la iglesia alta la iglesia alta aquella donde va la reina y todo eso bueno pero C.S. Lewis fue uno de los más grandes defensores de la fe cristiana yo podía comparar a MacArthur y a C.S. Lewis defendiendo la fe cristiana contra los ateos y los liberales y creo que Lewis está así en compensación con MacArthur MacArthur no lo he visto rebatiendo a los liberales como lo hace William & Craig o a D.S. Sousa o a otros apologistas verdaderos bueno para lo que yo a un Greg Cocol a un Greg Cocol y una una crítica y una observación más que todo observación MacArthur no se mueve en esos círculos MacArthur solo se mueve en círculos bien fundamentalistas que tienen su derecho pero no se mueve en esos círculos donde hay gente como lo que estás diciendo Iván que tienen un pensamiento y están influyendo quizás mucho más que MacArthur y son hermanos de Cristo y estos hermanos dicen bueno MacArthur hace su cosa nosotros hacemos nuestra cosa sí pero MacArthur siempre está tratando de ir más allá y es una persona que yo lo conozco desde que me acuerdo yo crecí en Los Ángeles ahí donde tiene su seminario y él es muy inteligente en el sentido de que él no deja o él no se pone en la posición de estar al lado de estas personas de estos gigantes porque es una persona que a mi modo de pensar le gusta ser el primero y al ser invitado claro por su causa que yo veo por su causa el año pasado vi a llegar a Albert Mueller y me gustó lo que dijo pero esta vez yo le dije a mi esposa nada bueno va a salir de esto y solo hay dos cosas que se están hablando ahorita en el internet en las redes sociales es esto del suicidio y la crítica Fini que yo también como se llama he salido en contra de esa crítica como vos mismo dijiste Lloyd-Jones ese gran predicador de los años 60 70 y ¿cuándo se murió? no me acuerdo en qué día se murió pero ya tiene más de 30 años de muerto él no consideró a Fini un hereje y eso que Lloyd-Jones es uno de los mejores calvinistas que han existido previterianos calvinistas que han existido ¿cómo es que ha cambiado el calvinismo entre estos últimos 30 años? y es lo que ahora Scott McKnight le llamó neocalvinismo o neoreformados ha cambiado mucho de pensar y se ha ido muy lejos del calvinismo histórico yo no niego que este hombre que Fini haya tenido sus cosas malas las tuvo como ahorita estamos diciendo las cosas malas de MacArthur pero quererlo pero decir que fue una mancha en la historia de la iglesia una mancha muy difícil de quitar va a ser y no porque haya sido una mancha que haya destruido tanto la iglesia sino que que la influencia que Fini tuvo como yo puso en mi blog hace meses y lo volví a poner ayer vamos a ver cuánta gente que influencia van a tener estas personas demonizar a una persona porque no cree en el pecado original yo creo en el pecado original pero recordemos como dijo aquí Iván Sena nuestro experto en historia antigua patrística los ortodoxos no creen en el pecado original o sea que 400 millones de cristianos no creen pero yo no veo a MacArthur predicando en contra de los 400 millones de ortodoxos entonces ¿por qué se toman solo una persona y lo pueden hacer nicos y no pueden ponerse en contra de los teólogos de los teólogos ortodoxos que en muchos casos tienen más teología que estos pobrecitos de aquí del occidente bueno también quisiera apuntar acerca de los milagros retomando a C.S. Lewis C.S. Lewis argumenta de que si existe Dios y que si él se ha revelado los milagros no tan solo son posibles sino esperables hay una contienda entre Hume y Lewis acerca de de los milagros para Hume es una forma de decir Dios no actúa en el mundo Dios no tiene hay que sacar a Dios en la escena porque los milagros no son creíbles pero para C.S. Lewis no si se pueden son posibles los milagros y bueno ahorita lo voy a retomar eso pero acerca del suicidio Dave Hume aportó una serie de razonamientos partiendo de teología sociología y ética para la justificación del suicidio es algo que más o menos no le salió muy bien pero intentó hacer MacArthur bueno el filósofo plantea una pregunta de gran importancia para el tema de la autonomía ante la decisión de vivir o morir no podemos disponer todos libremente de nuestra propia vida lo voy a decir despacio no podemos disponer todos libremente de nuestra propia vida y es algo que si decimos que es justificable porque podemos disponer de ellos entonces le estamos dando también la puerta abierta al aborto le estamos dando la puerta abierta al suicidio asistido le estamos dando la puerta abierta a los liberales por eso no creemos que alguien pueda decir simplemente porque es famoso sea sabio es es una inconsecuencia puede ser muy famoso nosotros no somos tan famosos somos los cinco personas nos están viendo sí pero es muy importante recalcar eso le está abriendo una puerta a lo que aparentemente se puede oponer y está partiendo de sus razonamientos bueno Jung para Jung trata de reformar el pensamiento cristiano o asumir el pensamiento cristiano y usa los argumentos de este cuando refrendan que la providencia es la que ha guiado todas las causas y que nada sucede en el universo sin su consentimiento Jung responde que también mi propia muerte aunque está voluntaria es permitida por Dios y por lo tanto se materializa con su consentimiento así que para Jung el suicidio no transgrede la ley natural y Jung tacha totalmente a Agustín de Hipona acerca del planteamiento que ya referimos antes y bueno Jung sacó un texto importantísimo en su tiempo sobre suicidio que se publicó después de su muerte y él dice cuando el dolor o la tristeza superan mi paciencia hasta el punto de hacer que mi cáncer de la vida pueda sacar la conclusión de que se me está pidiendo en los más claros y expresivos términos que deje mi puesto o sea si soy orillado no me queda otra opción que quitarme la vida esa es la la filosofía de Jung y no quiero alargar mucho el tema pero les invito a que comparen es peligroso pero les invito a que comparen si se da la puerta abierta al suicidio como algo que puede ser pasado por alto estamos ya tomando también la postura de Nietzsche no quiero hablar mucho ahorita de Nietzsche pero o sea tomar en cuenta Nietzsche y partir de su postura es ir en contra del cristianismo como lo conocemos así que esta afirmación de McArthur puede ser quizá bien intencionada yo no lo conozco personalmente no sé de su carácter por sus videos no creo que sea una persona muy humilde o dispuesta a corregirse pero pero sí quiero decir que esto es algo muy peligroso lo que firma y que tiene que examinarlo en su contexto prosigue Luis Joven bueno el el como se llama yo creo que lo que quisiera enfatizar es como es la la posición histórica y la posición bíblica de lo que respecta al suicidio y el suicidio lo vemos en unas cuantas partes en la biblia y la palabra suicidio no está en las escrituras eso no existe en las escrituras está asesinar cuando dice no matarás en realidad lo que la biblia está diciendo no asesinar ¿por qué? porque entonces si uno lo manda al señor a no matar entonces después el señor mandó a matar a medio mundo ahí en Canaan o sea que no asesinar quiere decir una persona que intencionalmente amata a otra persona por quitarle la vida porque yo no quiero que vivas como hemos visto en muchos casos que el esposo manda que maten a la esposa porque no quiere no quiere no quiere divorciarse por X razón pero prefiere matarla o viceversa la mujer manda a matar al esposo eso es lo que la biblia está condenando el asesinato así que los soldados pueden ser soldados pero lo que le quería decir a esto hermanos y amigos es que los casos que vemos en la biblia acerca del suicidio primeramente vemos el caso de Saúl y Tim Conway en un video que pusieron donde yo he puesto mi video de que yo estoy ahí diciendo que John MacArthur ha hecho una mala obra para el pueblo de Dios por las cosas que ha dicho en esta conferencia nos ha hecho a nosotros como Iván y yo que queremos hacer fuerte en medio del pueblo latinoamericano para que la fe protestante crezca la fe protestante de verdad no el sensacionalismo no el chamanismo no el neopentecostalismo una fe protestante que tanto es basada en la escritura basada en la palabra basada también en la historia ahora mucha gente rechaza esa clase de estudio y a MacArthur muchos dicen que es un maestro quizás lo es hasta cierto punto en mi seminario nunca me han recomendado que estudie algo de MacArthur tanto en el seminario liberal que estuve y también en el seminario conservador ¿En Ridley? ¿Dónde es? En Ridley o en Moore ellos no te recomiendan que aprendas a predicar de MacArthur una recomendación ustedes van a su seminario si tienen acceso a un seminario y vayan a ver la parte de referencia de la biblioteca cuáles son las referencias que tienen y MacArthur luce por su ausencia en esos lados a menos que sea un seminario que quizás no tiene acceso o tiene un seminario de ese nivel académico que MacArthur escribe cosa que también yo no niego yo no niego que los libros de MacArthur sean buenos pero no son lo excelente como dijo Miguel Rosel que la mejor teología que él ha escuchado es la de MacArthur y entonces esto fue lo que comenzó todo el lío este de que yo dije eso y dije bueno si él dice eso entonces ¿qué nivel de teología tiene Miguel Rosel? que es un buen hermano también pero una persona que dice que esta es la mejor teología que yo he oído creo que tiene que justificarlo por ejemplo y volviendo al tema de Antiride no es mi opinión que Antiride es el mejor exegeta o expositor o estudioso del Nuevo Testamento en este día es la posición de Christianity Today es la posición del gremio teológico es la posición de Time Magazine igual como Cal Barlo fue en su día eso es lo que yo estoy diciendo bueno en fin en la Biblia vemos que Saúl se suicida en 1 Samuel 31.45 él le pide a su paje a que lo mate ¿por qué? porque él no quería ser muerto por los circuncisos después vemos a Hitofeo es que Hitofeo es en inglés estoy leyendo aquí algo en inglés Hitofeo en 2 Samuel 17.23 a Simri en 1 Reyes 16.18 y en el Nuevo Testamento la única vez que vemos que alguien se suicida es en el caso de Judas Iscariote y una cosa que Raúl Raúl él es mexicano pero solo me acuerdo el primer nombre Raúl él hizo Martín Cruz que es paisano paisano tuyo él hizo su su doctorado allá en el doctorado de ecumenismo allá en Alemania en Tübingen lo hizo él él dice de que dijo solamente esto todas las ocasiones que vemos el suicidio en la Biblia son los enemigos de Dios o los que han traicionado a Dios en el caso que Saúl lo hizo entonces no tenemos en la escritura y bueno mucha gente dice Samson pero qué pasó con Samson bueno la Biblia no dice que Samson fue un héroe el escritor hebreo el escritor hebreo aunque sí mató muchos Samson cuando hizo que cayera las torres del templo de Dagón que si no me equivoco era el Dios que estaban adorando en ese momento la Biblia solo narra no dice que bueno que mató solo dice mató más en muerte que en vida eso es lo único que dice pero el pensamiento hebreo jamás jamás pensó de que esto iba a repercutar como una cosa que Dios iba a lavar después de la muerte y un problema que yo encuentro en MacArthur y aún en los neoreformados es de que no toman en serio segundo de Corintios 5.10 que dice que de todo vamos a dar cuenta pero a mí Eduardo es el que me ha dicho esto una y otra vez me dice no pero es que uno ya está todos los pecados son perdonados sí pero pero recordemos que hay también galardones después de la muerte eso no vale o qué yo creo que eso el gran miedo que la gente tiene con respecto a las obras los ha puesto a pensar en eso bueno en Mateo 8 ese es el versículo ese es el capítulo que quiero yo hablar para empezar a hablar no Mateo Romanos 8 Romanos 8 dice así que es un texto que mucho yo lo he agarrado cuando yo he tenido que hacer funerales que dice que son más que vencedores en Cristo pero quisiera empezar desde que desde el versículo 31 y aquí a los que tienen problemas de predestinación pues el versículo 28 empieza la predestinación pero el 31 dice ¿qué diremos frente a esto? si Dios está de nuestra parte ¿quién puede estar contra nuestra? contra la nuestra estoy leyendo la nueva versión internacional el que no es catimón ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo sabrá darnos generosamente junto con él todas las cosas? ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros ¿quién nos apartará del amor de Cristo? aquí viene aquí viene lo que lo que los hermanos dicen la tribulación o la angustia la persecución o hambre la indigencia el peligro la violencia así está escrito por tu causa siempre nos llevan a la muerte nos tratan como ovejas para el matadero sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó pues estoy convencido de lo que que ni la muerte y aquí viene aquí es donde dicen el suicidio si la muerte ni la muerte ni los ángeles ni los demonios ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos de la muerte que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor pero aquí está hablando que el amor de Cristo triunfa sobre todo y decir o entonces tiene que triunfar en contra de la depresión también en contra de las enfermedades mentales y yo sé que la posición que estoy hablando es muy difícil de mantener porque la Biblia no habla de esto yo solamente estoy citando el texto que mis hermanos como MacArthur y Levinson y Lawson dijeron y lo estoy tirando de vuelta a ellos mismos o a sus seguidores a sus acolitos que dicen de que la Biblia dice que nada nos va a separar del amor de Cristo si yo lo creo también yo no lo nudo pero también dice de que son más que vencedores entonces vámonos de vuelta a la teología calvinista aquel que no venció por lo tanto no dio obras o no se demostró que había sido escogido por lo tanto el calvinista el calvinista del antaño decía bueno no fue salvo y punto no se hacían problemas pero ahora este nuevo calvinismo dice no, 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 no hay algo después de la muerte el amor de Dios va más allá de la muerte y yo les y algo que San Agustín tomando el mismo la misma forma de que estaba argumentando Iván vámonos a Apocalipsis Apocalipsis 20 20 ¿cuánto puse aquí? 22-15 y a San Agustín tomaba esto Apocalipsis 22-15 dice así pero afuera se quedaron hablando de la Nueva no van a edad el reino de los cielos por lo tanto San Agustín cuaja más con la escritura que MacArthur y 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 hay veces que pastoralmente es difícil decirle eso a la gente porque yo soy pastor yo le he tenido que decir gente hermano mi mi familiar fue al cielo si o no y y mi respuesta la voy a dar después basado en la Biblia basado en la Biblia pero usted entonces como calvinista está dudando la seguridad de la salvación no 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 yo estoy siendo un calvinista consistente de que el calvinismo siempre ha enseñado de que por su por su fruto lo conoceremos esa es la posición calvinista esa es la posición de Jesús no estoy yo haciéndome como David Diamond y viémonos como estos hermanos también son son criticamos a David Diamond por estar especulando pero cuando uno de nuestro campo especula en otra área ah ah si 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 tiene que ser seamos consistentes por favor no seamos cambiantes bueno esa es la posición de San Agustín pero primero pero primeramente veamos lo que dice Marcos 3.28 y Marcos 3.28 eso mismo me gusta Calvino ayuda Calvino ayuda a esto y una cosa que también quiero decir antes de entrar a esto el único pecado de que no es perdonable es ¿cuál es el pecado Iván? que el único pecado que no es perdonable la blasfemia contra el Espíritu Santo entonces el argumento es de que el 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 suicidio entra entonces en los pecados que son perdonables pero el problema es este de que esto me suena como las indulgencias porque las indulgencias decían de que de que Ech Ech si no me equivoco parece que es Ech siempre pero ¿cuál es el que vendía las indulgencias? Iván no sé si te acuerdas John Texel Texel exacto Texel 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 fue quien fue decía que si grabas la madre de Dios con tu indulgencia pasabas directo no importaba entonces entonces ¿cómo se llama? si el que y aquí es donde 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 Iván donde Iván sorry Iván no 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 fue intencional donde MacArthur le abre totalmente las puertas a la crítica a aquellos que nos critican a nosotros que creemos que salvo siempre es salvo no importando lo que hagamos no importando cómo vivamos aquí es donde se hace el gran problema porque él ha dicho de que no importa que el pecado que me mate entonces por lo tanto yo voy a poder ¿cómo se llama? vivir en el cielo bueno o sea o no porque el amor de Dios perdona todo bueno entonces Texel tenía razón entonces también Texel tenía razón ah sí pero es que es que eso tiene que ver con comprar el perdón que Cristo lo da el perdón gratituamente ajá sí pero si yo solo me aferro a Cristo porque yo sé que me va a perdonar todo lo que yo quiera hacer vamos solo porque no hay un intercambio monetario no quiere decir que es el mismo sentir que tiene el pecador eso es el problema nos hemos quedado tanto en el pensar monetario y no hemos ido más allá de las intenciones del corazón bueno esto es lo que dice Marcos 3.28 y paralelamente lo dice también Lucas 12.10 pero primero yo solamente quiero leer Marcos 3.28 que dice les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo este no tendrá perdón jamás es culpable de pecado de un pecado eterno y me acuerdo que la reina Valería este no tiene perdón en este siglo ni en el venidero lo dice más más el idioma más es un idiomismo judío en este siglo ni en el venidero o sea que nunca o sea que tenemos que aclarar el pecado de suicidio no es el pecado más grande no es el pecado más grande pero sí es un pecado que vivimos en Apocalipsis que aquellos que lo hacen aquellos que asesinan no van a estar al reino de Dios así que para decirles a todos que estamos en vivo aquí en elhujoel.com estamos ya en vivo por muchos minutos ya me imagino yo estamos hablando de bastantes cosas y yo primero Iván dio la posición filosófica histórica de como los filósofos y el mundo si lo quieren decir así ha visto el suicidio que no cuaja con lo que Carson con MacArthur dijo y Lawson y ahora yo estoy tratando de dar la posición escritural con respecto a eso y también dando un poco de historia al respecto así que no es el pecado no es el pecado que no tiene perdón pero si es un pecado que excluye de estar con Dios es bien tremendo esto porque entonces yo lo que estoy tratando de hacer es una teología bíblica de este tema no solamente de lo que yo quiero dar a entender y para seguir adelante me gustaría que fuéramos a 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 y 10 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 y 10 dice así y yo creo que algunos de de facebook estarán hablando porque cada rato se hace tiquating tiquating no heredarán el reino de Dios no se dejen engañar ni los fornicarios ni los idólatras ni los adultos ni los sodomitas ni los pervertidos sexuales ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los calumnadores ni los estafadores heredarán el reino de Dios y eso eran algunos de ustedes pero ya han sido alabados ya han sido santificados ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu nuestro Dios y aquí está el problema de que muchos no toman porque es que yo creo que MacArthur llega a la a la conclusión que él llega porque como él es calvinista y no toma tanto en cuenta el el trabajo del Espíritu Santo por eso es que él llega a eso es bien tremendo lo que como él quiere argumentar ciertas cosas y yo puse yo puse en Twitter aquellos que dicen de que hay que amar a la Biblia hay que amar a Cristo pero sin la ayuda del Espíritu Santo lo están haciendo en la carne no pero él lo dice ah momento momento pero eso quiere decir que tenemos que tener aún los dones del Espíritu que la Biblia lo ha prometido hasta el final vámonos entonces a Hebreos día 26 Hebreos día 26 y este es la última el último versículo antes de terminar Hebreos día 26 dice esto y hemos tomado solo versículos no he tomado tantos versículos por todos lados solo unos cuantos dice así si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente y aquí una vez más yo no creo que estoy en contra del calvinismo el calvinista cree que el Espíritu Santo le va a a poner en el corazón del calvinista hacer buenas obras esos son los ese es uno de los de los rasgos de los escogidos pero si no no tiene nuevas obras dice por su fruto lo conocerás por eso es que estoy volviendo volviendo una otra vez a Juan 15 por su fruto lo conocerás ese ha sido el cantar y esa ha sido la posición oficial calvinista de los siglos que ahora la quieran cambiar ese es otro problema si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente o como dice la buena valera deliberadamente ya no hay sacrificio por los pecados sabemos que los asesinos no van a entrar en el dios aún alguien depresionado sabe eso y si lo hace obstinadamente o deliberadamente es muy difícil como dice Tim Conway y hago yo esa mi frase es muy difícil justificar o decir o afirmar de que esa persona fue salva o que esa persona se fue al cielo ahora yo quiero terminar mi sección que dijimos que íbamos a hablar con Iván vámonos a Deuteronomio 29-29 y esta es mi respuesta y si esta respuesta no es suficiente para la gente a mí lo siento mucho lo siento mucho porque yo no soy el sablotodo ni lo pretendo hacer a veces que parece que sí que sí mucha gente me critica y me disculpo porque a veces que soy prepotente y quizás pero en estos casos son tan delicados tan pastoralmente delicados de que mejor apelar a la escritura y decir esto Deuteronomio 29 Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29 también dice así lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre para que obedezcamos todas las palabras de la ley no podemos nosotros decir si esto pasa si es que vemos que en la escritura misma dice que los asesinos no entran al cielo si vemos que aún en la iglesia cristiana nuestros que nuestros el legado de la iglesia cristiana nos han dicho de que de que no puede ser así es muy cabalier si se dice esto en inglés es muy audaz afirmar algo que a la larga va a haber otro que va a ser más que yo o va a haber otro que leyó por otro lado y que va a encontrar que no es así y eso es lo que ha pasado en este en este caso con MacArthur Iván algo podrías decir podrías afirmar o aportar algo más lo que lo que vengo diciendo tiene ya mucho rato de que no podemos ser tan detallados en la afirmación de la verdad cristiana Dios tiene la verdad completa para él y nos ha permitido revelarse en la escritura porque ha hablado pero hasta un cierto punto hay que reconocer y decir hay respuestas que no tenemos es el problema que a veces han tenido los incrédulos para entrar en contacto con el cristianismo de que pretenden que nosotros pretendemos detallar todos los aspectos y misterios de la fe y al ser tan detallistas como Martín MacArthur y otros pretenden ser están llegando a otros el derecho de ser cristianos o hablar como cristianos para ellos el que difiere su postura o no es regenerado o no ha sido salvo y se están llevando de ronza a toda la historia del pensamiento cristiano de hecho aprovecho para recomendar un libro historia del pensamiento cristiano de Justo González yo conozco la versión en tres tomos me dicen que una versión en dos para que conozcan como el pensamiento cristiano ha ido variando evolucionando y que cristianismo no empieza con nosotros y termina con nosotros no hay dos mil años de tradición e historia y pensamiento así que también quisiera aprovechar antes de pasarte la estafeta para decirles a los pocos que nos estén viendo en esta hora que si pueden se hagan un comentario en el blog deluisjober.com y este para que les mandemos un saludo si es posible ahí podemos seguir la conversación tanto Iván puede ahí también poner sus respuestas mi persona también yo creo que Iván te voy a pasar los manejes para que puedas hacer cosas en el blog ya me comprometí públicamente a todo el mundo pero eso sí de que un hermano está preguntando que si yo ya vi la opinión del hermano Núñez no la he visto no la la vi pero no le puse play me llamó mucho mejor mucho más la respuesta de Tim Conway que no fue respuesta a a MacArthur sino que fue una sino que fue media hora yo tengo que reconocer que MacArthur lo hizo en dos minutos en menos de dos minutos lo hizo pero en menos de dos minutos hubiera dicho mi respuesta yo no sé no sé no sé qué pasa qué pasa con los con el suicidio la Biblia no habla de ello la Biblia no menciona el nombre de suicidio es como que me pregunten con respecto es algo bien pastoral ese es el problema es algo bien pastoral es como que a mí me pregunten quién fue la esposa de Adán yo no sé la esposa de de Caín yo no sé yo no sé cuál fue la esposa de Caín yo jamás jamás yo le puedo dar las teorías y lo mejor que hubiera hecho tanto Lawson como MacArthur hubiera hecho bueno estas son las posiciones cristianas y cada quien que haga su punto de vista ¿vea? como el exobispo como el exobispo Ramsey o Fisher que dijo hay muchos puntos de vista hay que examinarlos todos en su contexto ¿no? esa fue una posición más humilde de un exobispo que se codeaba o se codeaba porque ya murió con la reina y con todos los nobles ingleses veo más humildad en esa respuesta que en la que está dando MacArthur o en su actitud ahora ahorita me acaban de pasar la respuesta de Núñez y Núñez yo lo voy a decir aquí a Núñez yo le tengo todo respeto Núñez desde que lo vi dije este hombre vale la pena oírlo vale la pena aprender de él este hombre me lleva en edad me lleva también en experiencia porque él es un pastor de una iglesia grande y entre más grande la iglesia más gente uno se topa y más experiencias tiene ese es un hombre y yo quedé desconcertado para decir la verdad cuando invitó a MacArthur pero lo entiendo también porque él es el ambiente también en el que él se mueve hay muchas personas mejores de oír por ejemplo yo la otra semana voy a una conferencia también voy a la conferencia a ver a Mark Dever el presidente de Nightmark Ministries allá en Washington D.C. yo lo voy a ver viene aquí a Melbourne William Blake Craig estuvo aquí la semana pasada y no lo pude ir a ver no me dejaron ir es que mucho he pasado muchos días fuera de la casa vino a Melbourne William Blake Craig y no tuve la oportunidad de verlo está haciendo un está aquí en Australia dando una vuelta y lo que pasa es que no pude ir a verlo pero el otro martes voy a estar no el miércoles voy a estar con Mark Dever Mark Dever viene a Ridley College aquí en Australia está haciendo también una está viajando y él viene viene enseñando más que todo predicación ir a estas conferencias no son malas pero también uno tiene que yo creo que lo que me dijo un hermano de que en el caso de MacArthur muchos hermanos no tienen formación pastoral no tienen formación ministerial no tienen formación teológica y por lo tanto son bien fáciles de tragarse todo cuando yo voy a conferencias usualmente el grado el grado menos que se tiene en las conferencias son licenciado o master son los que llegan a mis conferencias disculpen que lo diga pero suena pedante y por eso es que todos estamos pensando 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 y por eso las respuestas y las preguntas que se dan tienen que ser a ese nivel la conferencia de por su causa es una buena cosa yo no la estoy no la estoy atacando bajo ninguna bajo ninguna nada no estoy poniéndolas abajo simplemente no fue mi gusto esta vez los 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 conferencistas que mandaron a traer y como lo dije lo dije antes lo dije en facebook lo único que había oído en las redes sociales son dos cosas el suicidio y fin yo sé porque yo he ido a MacArthur que ha dicho muchas buenas cosas yo sé que muchas cosas buenas dijo pero el alcance a largo plazo no ha sido el que quizás Núñez se esperaba algunas personas me han dicho de quizás Núñez no ha quedado muy alegre por lo que ha pasado ha sido una controversia bien grande lo que ha pasado allá y espero que quizás MacArthur sea y yo con eso me comprometo con todos los que están viendo los que están viendo el video y con vos Iván y todo que si MacArthur viene después y hace un video y hace una réplica y se explica mejor no estoy buscando que se disculpe pero que se explica mejor yo creo que yo puedo reconocer va el hombre atratado yo no soy como como David Diamond de que vino que criticó a Dante Gabel Dante Gabel les explicó y por último igual el otro no se retractó dijo bueno el hermano el hermano arregló la situación yo creo que que lo que ha pasado en estos días es una oportunidad perdida es una oportunidad perdida lo que pasó por su causa yo sé que los que están involucrados que son parte de mi círculo de amigos de Facebook quizás van a decir que no que estoy equivocado bueno esa es la forma de que yo lo estoy viendo en internet todos los que están en contra del protestantismo histórico se han ido más en contra del protestantismo histórico por las cosas que se han dicho ahí por estos dos errores históricos totalmente fuera de lugar y yo creo que que se necesita como lo que estamos haciendo Iván y yo dar una perspectiva más histórica tanto lo que el mundo piensa de la eutanasia lo que ha dicho Iván es cierto si agarramos la posición de MacArthur entonces podemos justificar también la eutanasia el suicidio asistido el suicidio crea otro punto crea otro punto ser empleado en una empresa que preste servicios de suicidio asistido porque nadie critica a un cristiano por trabajar en una cervecería y emborracharse es pecado suicidarse es pecado entonces donde quedan los valores morales absolutos que defiende la fe cristiana históricamente es algo que va mucho más allá de hacer un ad hominem contra MacArthur su carácter la lengua se ve por los videos no lo conozco personalmente pero aquí no trato yo de atacar al hombre sino a la idea que tiene o lo que lo que genera eso a largo plazo sería como tomando el tema de los milagros de nuevo como Rudolf Woodman ¿cómo se pronuncia Joel? Rudolf Woodman el hombre trató de desmitificar todo el cristianismo quitó los milagros quitó todo hizo algo demasiado racional ¿qué tenemos ahora? el cristianismo liberal tenemos el postmodernismo tenemos un montón de problemas que esas personas quizá con buena intención no lo aseguran pero quizá con buena intención trataron de desmitificar los milagros ¿vean cómo está la situación ahora? yo le dije compañeros míos de la facultad que en 50 años van a tener que venir los africanos a evangelizarnos a nosotros y esto se está viendo ya en todo el mundo ahora la iglesia episcopal de Estados Unidos tuvieron que ir los arzobispos africanos a darles protección pastoral a los anglicanos de Estados Unidos porque sus propios obispos están en una situación liberal estremecedora así que las cosas de pensarse y creo que como muchos dicen la era del cristianismo occidental está pasando quizá la era del cristianismo del sur exacto eso es lo que yo creo que también es lo que sucede con respecto a esto que mi punto de vista yo he estudiado desde el sexto grado estoy estudiando en Estados Unidos después a los 17 años vine aquí a Australia y no me he ido yo he estado estudiando solo con la tabla inglesa y he estudiado simplemente con la tabla inglesa gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar con los mejores del mundo no de mi no de mi de mi grupito de mi comunidad sino de los mejores del mundo tanto eruditos como maestros y y la cosa esta de que he aprendido mucho de ellos pero yo lo que quiero y a veces he dicho de que de que muchos tienen que aprender inglés porque ahorita los que mandan son los de habla inglesa pero tenemos que también contemporánea no, contextualizar ese conocimiento a nuestra idiosincrasia latinoamericana y una cosa que la idiosincrasia latinoamericana no tolera es de que se critique al líder de que uno va a considerar como líder al cacique y eso es lo que ha pasado ahorita yo me acuerdo que me dijo Jovell ten cuidado te vas a echar mucha gente encima porque si criticas a MacArthur es como criticar a Diamond y y es cierto y eso es lo que yo veo de que los dos tienen los dos bandos tienen el mismo el mismo la misma respuesta papaprotestante papaprotestante exacto sale como no se puede equivocar te sales de la ortodoxia si cuestionas pasamos del gran principio protestante según Paul Tillich algún día clicaremos acerca de él de que hay que cuestionar a todos a ellos no se les puede cuestionar así que se está cayendo en una regreso al romanismo aunque sean ellos mismos quienes odien todo lo que venga de Roma están tomando actitudes romanas sinceramente exacto veo más o menos la posición donde obispos como Greg Penables de Argentina el cual manda un saludo no se si algún día me llega a ver pero él dice lo que diferencian un obispo anglicano de un católico romano o de un líder fundamentalista es que tiene alguien que dice estás haciendo las cosas mal rectifica tiene instrumentos y medidas y los laicos y todos tienen que escuchar Moses esta gente no escucha a nadie más que ellos y a los que los adulan claro a mí me a mí me como se llama me me impacta de que de que un hermano como Eduardo que me dijo lo que me dijo de que como me atrevo yo a hablar del gran siervo de Dios y todo lo mismo me han puesto y Iván lo ha visto lo mismo me han puesto acerca cuando yo critico a Daimo cuando critico a otras personas ese es el es el en casa latinoamericana en los adiables inglesas no existe tanto eso los adiables inglesas es machete para todos pero por qué porque ellos han sido más influenciados con la con el protestantismo europeo de que y el protestantismo europeo cuál fue el gran la gran cosa que que revolucionó el protestantismo europeo es el sacerdocio de todos los creyentes uno y aquí voy a voy a decir porque yo critico a bastante gente y a bastante gente también la alabo lo que pasa es que la gente solo se fija cuando yo critico nunca se fija cuando yo alabo gente o cuando yo digo esto está bueno primero porque es que yo tengo esa libertad porque yo soy bautista y creo y soy protestante y creo en el sacerdocio de todos los creyentes aquí nadie es más que nadie Iván es más joven que yo pero yo no lo puedo ver menos porque si Dios le da más a él luz o más entendimiento de la escritura que a mí yo no me tengo que enojar por eso y ahora le estaba diciendo a mi esposa Iván está así cuando tenga mi edad me va a sobrepasar y es la idea es la idea de que de que los que están jóvenes y los que están viendo ahorita es de que después cuando llegan los 40 años que mire ya tengo yo canas por aquí por todos lados cuando ustedes llegan a los 40 años Jobel va a ser algo del pasado Sena o los otros muchachos que están queriendo aprender la Biblia que ellos sean los que también en Monterrey que próximamente va a integrarse al trabajo si todos estos hermanos que están es la idea mía y de José Villalobos también este que ustedes no pasen lo mismo que nosotros crecimos en iglesias en Lima y crecimos en iglesias neopentecostales y desperdiciamos años y años de nuestra vida no la idea es que ustedes crezcan con este conocimiento y ha un impacto pero que ha un impacto que sepan que todos somos iguales que solo porque alguien tiene un doctorado quizás tiene mucho más peso porque va a dar una opinión con más conocimiento de causa no lo tenemos que desechar pero tampoco nos tenemos que tragar todo lo que está diciendo en cambio en el mundo de habla hispana aquel que es licenciado wow el licenciado el licenciado X el licenciado aquí en el mundo de habla hispana en el mundo de habla inglesa aquí en Australia si usted es licenciado ¿cómo me dicen a mí? Lues siempre me dicen Lues ¿voy a tener mi máster? Lues ¿voy a tener mi doctorado? Lues en cambio la idiosincrasia de Latinoamérica y la idiosincrasia del sur de Estados Unidos y aquí yo crecí allá ya tengo mi familia yo sé cómo piensan y la idiosincrasia también que viene de Alemania es que si usted tiene un doctorado o un título a esas personas no la tratan con eso y lo veneran disculpen pero yo no soy de esos usted puede ser el profesor de no sé qué profesor N.T. Wright y yo ¿cómo le digo? Tom así le digo yo Tom Tom en su país le dicen su gracia el reverendísimo obispo Tom Wright allá en Inglaterra los ¿cómo se llama? los estudiantes que le dicen profesor o que profesores en inglés es el título más alto aún es más alto que doctorado aún o le dicen Tom me dijo a mí me puedes decir tres cosas Bishop que es obispo Tom o profesor ¿cuál querés? yo le dije bueno yo estoy acostumbrado a decirle obispo así que Bishop pero decime Tom si querés me dijo o sea que ese es el pensamiento de esta gente en cambio pongámoslo ahora el pensamiento de los de habla hispana lo de la hispana el apóstol el profeta el maestro el pastor que si son títulos pero a mí me cae mal cuando me dicen pastor la realidad a mí me cae mal cuando me dicen pastor dígame Luis yo le digo a los hermanos a mí no me diferencia nada solo porque solo porque se llama de la Biblia eso es una casualidad y en la soberanía de Dios así lo ha querido hacer mire casualidad y soberanía de Dios pero por decir algo eso es lo que Dios ha querido que pase pero yo no soy más ni menos porque el mismo precio se pagó por MacArthur el mismo precio se pagó por mí lo mismo que yo estoy tratando de que la gente aprenda la Biblia por mi blog o por lo que sea que quizás casi nadie va a llegar quizás solo 700 800 personas al día y día eso es lo que me dicen en las estadísticas y los invito a que se haga parte del blog quizás solo eso MacArthur tiene mucho más alcance pero eso no me hace delante de Dios más o menos ¿por qué? porque bíblicamente acuérdense los que daban los que estaban dando en las arcas del templo Jesús estaba viendo y dijo y dijo Jesús esta que Dios esto ha dado más que todos los demás entonces no podemos nosotros decir de que porque a veces es lo que me dijeron ayer que tú no tienes ningún alcance así que olvídate tú no eres un don nadie ¿don nadie para quién? para ti pero para Dios yo no sé así que así lo dejamos ahora yo creo Iván yo quería decir eso también porque mucha gente me critica que yo critico a este critico al otro no siempre critico a la gente muchas veces digo bueno esto he dicho una buena cosa pero en este caso de MacArthur yo creo que ha sido muy ha sido una cosa que ha pegado demasiado y como lo vuelvo a repetir se ha desprendido de la escritura y también se ha desprendido del cristianismo histórico aparte de que MacArthur es dispensionalista yo creo que MacArthur y Diamond fueran buenos amigos porque los dos creen totalmente y se enojan si alguien les contradice de que Israel aún sigue en el plan de Dios el Israel que ellos tienen en mente Israel de 1948 ellos serían como dicen en Chile buenas yuntas yo quiero recalcar que nosotros Luis Robert y yo somos amigos amigos no quiero decir desde hace años ya tiene como dos años aproximadamente que nos conocimos yo tuve muchos encuentros hostiles con Luis Robert luego repensamos la situación pensamos que pudimos aprender uno del otro y seguimos teniendo diferencia en el culto a mi me gusta la liturgia si ve va un día a mi iglesia somos bien litúrgicos él es un poco menos litúrgico lo sabemos comprender hay muchas otras posturas la postura de la cena etc en que diferimos sabemos ser hermanos a mi me gustan los tacos a mi me gustan los tacos a él le gusta otra cosa a mi me gustan el pozole el mole todo mexicano te gusta comer cerdo cosa que yo no como yo como taquitas de carnitas cueritos chicharrón pero obviamente si un día me invita a Australia no voy a conversar en frente de él pero bueno él comprende eso sí que Iván yo hasta le caía mal por lo que me has confesado bueno tomando en cuenta Jové él es calvinista puro calvinista puro no neocalvinista yo soy arviniano si sea también semi pelagianista hay que evitar los extremos siempre y bueno sabemos llevar la fiesta en paz claro y eso y eso es una cosa eso es ecumenismo ese es el verdadero ecumenismo que entre los hermanos que confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador tenemos diferencias pero el Evangelio es ese que si confesares con todo que Jesús es el Señor y creías en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos serás salvo ese es el Evangelio y eso es lo que vamos a hablar les invito a seguir lujovel.com estoy llevando una serie de estudios del libro de N.T. Wright hablando de N.T. Wright siempre de N.T. Wright el verdadero pensamiento Pablo y ahora un hermano me estaba diciendo que el Evangelio está en Corintios 15 1 Corintios 15 dice eso el Evangelio y también yo le dije no lo que la gente que es lo que la gente entendía por Eungelion cuando Jesús decía eso en hebreo en arameo en arameo más que todo cuando Pablo decía Evangelio en el mundo griego que es lo que ellos entendían ellos no entendían una narración de un evento histórico ellos entendían otra cosa ellos entendían algo que lo van a ver si siguen lujovel.com también me gustaría recomendar el blog de Iván Sena el blog de Iván Sena también está su página de Volvamos a las Fuentes que es su página de Facebook y él pone bastantes cosas históricas si ustedes quieren conocer más el cristianismo histórico a Iván eso le fascina a mí también me fascina la historia prácticamente yo he estudiado más historia en mis grados teológicos que otra cosa pero a Iván le ha gustado la historia patrística de los primeros siglos de la iglesia yo estoy ahorita en mi clase de máster y estamos estudiando la patrística de la Trinidad que es bien tremendo de que como se llama de que la cuadrimensión de Dios aunque nunca se dijo cuadrimensión pero si ese concepto hereje está ya presente muy presente en medio de los gnósticos y Isabelio fue el primero que lo tiró al mundo y los padres de iglesia fueron suficientemente sabios de rechazar esa herejía la cuadrimensión de Dios que es una herejía antigua en estuche nuevo como lo ha hecho también en el hijo del punto com así que nosotros nosotros tratamos de hacer muchos de hacer mucho eso así que de acaparar mucho para que estudiamos y queremos que ustedes aprendan esto así que lo voy dejando una vez más luiscovel.com y también volvamos a las fuentes punto blogspot.mx y volvamos a las fuentes de facebook de facebook mi persona es Luis Jovel me gusta y póngale un me gusta un like y apóyennos suscríbanse a nuestros blogs por favor apoyen que lo que nosotros hacemos nosotros no escribimos libros yo estoy yo estoy en eso de que voy a escribir un libro al final del año por todo esto lo que hemos hablado de los creos quiero hacer mucha gente dice que el creo es una cosa pagana que es el catolicismo romano y una vez cuando una persona dice eso cuando una persona me dice que el creo es de la iglesia católica romana yo digo bueno se echa de ver de que de que no ha leído nunca la historia de la iglesia y no sabe como eso se usó en contra de los herejes del segundo siglo que la iglesia tuvo que confrontar ¿verdad Iván? si el creo de los apóstoles es el el creedro que se pronuncia cuando entramos en la fe cristiana al menos así se hacía en la época antigua ¿por qué? porque es necesario un conocimiento mínimo básico de lo que cree el cristianismo histórico es una síntesis de frases bíblicas creedro de los apóstoles yo creo que no hay una línea en el creedro convencional hay diferentes expresiones pero el convencional que no esté en la Biblia y que no se justifique con la Biblia y el creedro de dice que alguna trataremos posteriormente es una suficiente declaración de la fe cristiana y es lo que me permite a mí entender como cristiano a los ortodoxos orientales que ahora están sufriendo persecución y yo no veo a los cópticos los cópticos que Diamond y MacArthur estén hablando sobre ellos yo veo a un obispo en Londres llamado George Kerry defendiéndolos ante el gobierno inglés yo veo a Tom Bright hablando acerca de eso veo a muchos otros que ustedes no toman en cuenta que están ahí con el dedo en la llaga hablando por los cristianos en otros lugares del mundo abogando por los cristianos que están siendo presididos así es así es y no es un tema creo que estén asesinados matados y no veo que los del grupo debate sobre el calvinismo estén hablando sobre eso no ellos no tienen su vida más que a dos metros tienen miopía espiritual o sea definitivamente y una última una última aclaración acerca de mi persona no me no me no me pinto los labios así me pone mucha gente me ha preguntado hermano usted se pinta los labios yo no me pinto los labios yo soy naturalmente así hermoso bueno hay muchos que quisieramos tratar por eso los invitamos a que nos sigan sintonizando ahorita el tema lo armamos muy rápido me dijo ya me iba a dormir así que no sé si algún día lleguen a verme mis vecinos pero les ofrezco una disculpa por las inconveniencias no sé cómo pagarles su paciencia de santos pero bueno es un tema que armamos rápidamente hay otros temas que iremos planeando con más tiempo vamos a volver a retomar esto vamos a volver a retomar esto así que hay un montón de cosas que les invitamos a seguir quiero terminar diciendo que lo que hablamos no es algo que saquemos de la manga es algo que a Joven ha llevado años a estudiar a mí también quemarme las pestañas leyendo y doy gracias a Dios primeramente porque de él es la gloria pero pues creo que si les ofrecemos esta facilidad de aprender de cristianismo histórico de una forma rápida y sencilla hay que aprovecharlo y no ser como el mar muerto el otro día escuchaba una predica de Gregory Benavides obispo americano de Argentina que hay un mar muerto en Israel y es muerto porque recibe agua y no sale ahí se queda y la consume el sol y está muerto y así es debemos tomar esa analogía con nuestra vida si recibimos información bueno nosotros lo ofrecemos gratuita si recibimos información continuamente no es nada más para que nos la quedemos nosotros hay que compartirla para que no seamos un mar muerto así que les invito a que le den me gusta a la página se suscriban al blog etc pero que también le den una función que se llama compartir exacto compartan nuestros blogs hermanos yo he estado haciendo una seguimiento acerca del canon si yo he estado haciendo una cosa del canon y yo estoy traduciendo estoy traduciendo estoy tomando mi tiempo saco tiempo a nosotros nadie nos paga nada nosotros simplemente nosotros como decimos no hemos escrito libros así que no estamos viviendo de los libros no estamos viviendo nada Iván está viviendo lo que le da su papá que está estudiando él está estudiando él está en la universidad él lo hace de su propia gana él compra su libro de lo que le da el papá para vivir él y tiene que sacar dinero para comprar un libro quiero agradecer públicamente a mi hermano David González de Monterrey porque me regaló tres libros que son de mucha bendición algún día los voy a recomendar me van a hacer mucho para otros estudios así que quiero agradecer eso quiero agradecer a Luis Jovell que me ha pasado mucha información a Villalobos a un montón de personas que también me han pasado información y bueno hay un montón de temas que esto es una net esto es una net y lo que yo quisiera enfatizar es de que haciéndose parte de nuestros de nuestros blogs haciéndose parte de nuestro grupo de Facebook usted nos apoya a nosotros moralmente nos está apoyando quizás un día voy a yo pedir que también me apoyen monetariamente para poder hacer más cosas pero por el momento un apoyo Juan José Valladares alguien ha pedido algo pero voy a terminar esto Juan José Valladares manda saludos también está bueno estas son las cosas que a nosotros nos hacen sentir que hay alguien viéndonos hay alguien tomándonos en cuenta no toda la gente nos odia porque nos ponemos en contra o perciben que nos ponemos en contra de Diamond en mi persona o nos ponemos en contra de MacArthur MacArthur yo no creo que podemos estar de acuerdo en muchas cosas pero yo no niego que es mi hermano en Cristo y si él me tiene que corregir a mí y me escribe o hace un video para el hijo de él yo lo recibo así que no hay problema fue un honor porque si una persona que está ocupada que nunca lo va a ser yo creo yo soy un pequeño puntito en el frenumiento del evangélico así que yo no espero eso pero estamos nosotros si usted quiere que nosotros sigamos ore por nosotros ore que el Señor nos guarde pensamos en México yo siempre pienso ahí en México que Iván y los otros hermanos que están en México la violencia en México que me guarde a mí también que voy mucho a Melbourne que son tres horas de camino son trescientos kilómetros que tengo que ir cuando voy a conferencias y cosas así que me guarde también aquí que nos guarde el Señor que nos guarde el pecado que nos guarde de las tentaciones que nos guarde las tentaciones de ser famosos también porque a mucha gente le gusta ser famosos también y que nos provea material para poderlo dar a ustedes también yo estoy inscrito en un sinfín de cosas y la gente me dice ¿dónde saca tanto? bueno me inscribo me pago dinero que quizás tuviera que gastar lo más en mi familia pero yo quiero darle al pueblo de Dios lo que Dios lo que yo creo que Dios quiere darle al pueblo de Dios lo que en mi mente finita veo que hay necesidad así que invitamos a que a que se a que se inscriban a lujuel.com hablo viendo volvamos a la fuente punto blogspot.mx y que nos den like en nuestros en nuestros blogs y facebook y que estén pendientes también de lo que yo pongo en twitter a veces pongo cosas buenas pongo noticias interesantes que usualmente son en inglés pero pero muchas cosas en español también y también invitar aquí a don Iván que se ponga con twitter también de hecho también cuando vamos a las fuentes está en twitter en el blog van a aparecer las direcciones para que sigan en twitter este si posteriormente estaré buscando un colaborador porque no me doy abasto pero pues será más adelante para coordinar los proyectos que estamos en tumblr en google blog en facebook en blogspot hay un montón de lugares donde estamos pero hace falta manos que quieran trabajar pero también queremos personas que estén dispuestas a leer a instruirse no a nada más a publicar cosas porque se dan la gana de instruirse y comprender y eso es algo que pedimos también a aquellos hermanos que tienen más facilidad para google plazo pero que saben hacer las cosas mejor que yo o que mejor que Iván que nos ayuden que puedan editar videos y todo eso eso sería una gran ayuda yo estoy tratando de editar un video de EntiWrite que habla acerca de la escatología pero es tan lento que lo estoy haciendo yo porque yo no sé como para que salgan las cosas abajo las letras hay gente que lo sabe hacer mucho mejor mucho más rápido es hacer una comunidad en la que podamos nosotros dar más información al pueblo de Dios para que así el pueblo diga bueno aquí está aquí está aquí está MacArthur pero aquí está Carson también podemos ir a Carson aquí está Piper aquí está Wright aquí está Bokem aquí está Bennebos allá en Argentina también ¿cómo se llama el de Inglaterra el arzobispo? el arzobispo Justin Welby Tom Wright John Stott anglicano también John Stott ya muerto pero ya dejo muchas cosas Packer Packer también Jeff Packer Gregory Benables también su función de Gregory más que teológica es pastoral un hombre con una gran pastoral les voy a recomendar luego la página de la iglesia anglicana de Argentina me identifico mucho con los anglicanos de allá que son más evangélicos quisiera que los de aquí fueran más evangélicos pero bueno ¿qué se puede hacer? una última cosa y recalcando que nosotros no nuestra nuestra si crees latinoamericana es muy diferente a la gringa o a la anglosajona yo tuve un profesor de Nuevo Testamento que se llama no me acuerdo cómo se llamaba se pareció a un hermano por eso él me dijo él venía de Trinity el papá de él fue Joel McComsky y el papá de él fue profesor de Antiguo Testamento en el Trinity Divinity School que es donde Don Carson enseña y Don Carson viene seguidamente a Australia y él allá hizo bueno él hizo su doctorado con I. Howard Marshall y con James D. G. Dunn otros I. Howard Marshall es la autoridad mundial de Lucas ese hombre y J. D. G. Dunn es otra persona que ha escrito acerca del espíritu es metodista y él me dijo una vez Joel McComsky me dijo él fue mi profesor de Nuevo Testamento me dijo yo no sé por qué ustedes tanto hablan de Don Carson así me dijo allá allá en Trinity hay uno mejor predicador que él que se llama por el apido de Urlun que él ya dejó de ser profesor y se fue a ser pastor mejor porque es un predicador excelente ustedes aún están en un mundito muy pequeño me dijo eso fue lo que me dijo el profesor y no está poniendo nada más y dijo Don Carson fue mi profesor dice él fue mi profesor pero Don Carson eso no es lo mejor siempre tratemos de nutrirnos de lo mejor y Don Carson está allá entre los mejores pero si nos encontramos una persona que podemos aprender también oigámoslo no nunca nos vamos a saciar de saber más y eso es bueno porque es bueno saber de Dios es lo mejor que podemos hacer así que yo le bendigo a mis hermanos buenas noches Don Iván aquí en Australia son las seis y media de la tarde ya no hay sol y aquí es invierno estamos al otro del mundo estamos totalmente en el otro hemisferio estoy de lejos de Iván estamos como a 25 mil kilómetros de distancia así que pero gracias a Dios por el Google Plus que hace de que podamos hablar y podamos compartirla para Dios que Dios le bendiga a mis hermanos